Este estado de situación nos dice a nosotros que no hemos podido aún cortar la cadena de contagios. Necesitamos una población quieta para que la acción del equipo de salud llegue en la misma velocidad de propagación de los contagios. Eso solo se logra con la menor circulación posible. Por eso, y como lo dijimos muchas veces, siempre nos íbamos a hacer cargo de todas las medidas que tenemos que tomar. Nos gustó mucho dar buenas noticias, pero no nos tiembla la mano para dar aquellas que no son tan buenas. Por eso, y para restringir y focalizar, para restringir la circulación y focalizar la búsqueda, después el doctor Cobán verificar, la búsqueda activa también en Santa Rosa y en Macachín, hemos decidido que el conglomerado Santa Rosa-Toay y que Macachín pasan a fase 1, igual que Catriló. Se suspende la circulación entre localidades de la provincia de La Pampa también, para circuncribir la circulación a lo mínimo indispensable. Por eso quiero leerles cuáles son las actividades económicas permitidas a partir de las 0 horas del día de mañana. Después vamos a hablar de cuál va a ser el control que va a llevar adelante el Estado. Las actividades económicas permitidas. Siempre hablamos de Santa Rosa-Toay, Macachín y lo que prosigue en Catriló. La actividad vinculada al rubro de alimentación, a las farmacias, a los servicios esenciales de mantenimiento, lo que tiene que ver con las viviendas. Esto dispara también la apertura de las ferreterías para dar insumos a esa tarea de servicios esenciales de mantenimiento. Todo lo que tiene que ver con la comercialización agropecuaria, entre ellos las veterinarias, la actividad bancaria, las estaciones de servicio, los registros públicos, la obra pública, la reparación de vehículos vinculados a las actividades esenciales, el transporte urbano para trabajadores esenciales, o sea, el mismo esquema que tuvimos al momento del aislamiento social preventivo y obligatorio. Una pequeña aclaración. Hemos tomado el transporte entre Santa Rosa-Toay, que es, del punto de vista legal, interurbano, lo vamos a tomar como si fuera urbano. Va a circular a disposición de los trabajadores que estén vinculados a actividades esenciales. Por último, ¿cuál va a ser el rol del control del Estado? Por supuesto que esto es obligatorio, estamos dictando el decreto que pone en marcha esta nueva etapa, pero los dos primeros días vamos a tener, a partir del control policial, un fuerte control policial, de cómo está la provincia de La Pampa, al finalizar el día, en el informe del equipo de epidemiología, de las 18.30 horas, se suman 7 casos positivos, eso nos da una situación de 68 casos positivos, de los cuales 60 están activos y 8 se han recuperado.